Este es un soporte para la zapatilla con los conectores eléctricos que la hicimos a medida para colocar debajo de la mesa. Esta la parte donde va enroscada la punta del coche. La zapatilla de los tornillos. Y acá tenemos las dimensiones. Tenemos cuatro tornillos acá. Luego pusimos cola de calentero. Y otros cuatro tornillos. Se quedaría más o menos así. Y acá tenemos tres agujeros que va a ser para pasar el estornillador. Poder atornillar los tornillos que van a ir debajo de la mesa. Y a su vez podemos usar estos orificios para poner, recintar algún cable. El sistema ya sea de audio o RCA. Aparte de los cables eléctricos. Y esto justamente lo hice para que la zapatilla no quede muy al fondo y los terminales no puedan entrar debido a la pared. Y acá hicimos un orificio medio grande por si les van a pasar el cable. Y esta el tamaño. Cada uno usa el tamaño que precisa. En el caso F son 47, más o menos. Y por 11, más o menos. 8 centímetros. No quedó muy en escuadra. Pero importante la utilidad que nos va a dar. Este, van a ver que es un invento que es bastante útil para no tener los cables en el piso tirados. En el caso mío, en esta mesa, más o menos está pensado para esta distancia. En el caso de que ustedes tengan una mesa más grande, cuanto más le den mejor porque van a poder ampliar la zapatilla. Con el más torno. Inclusive. Ahora vamos a pasar a la parte de pintado. Para empezar. Vamos a pasar a la parte de pintado. Gracias por ver el video.